Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito, llevaré unas flores para mi santito Para agradecerle por lo que me ha dado, por estar conmigo siempre aquí a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado, me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado después de unos años en el otro lado Gracias